Con Ludwig Willis, que es el presidente y CEO de BMW para todo Norteamérica, quien nos va a hablar un poco de cómo está la compañía y los planes para el 2015. Muchas gracias por habernos aquí en Austin, Texas, por el lanzamiento de X6M y el nuevo Series 2 Cabrio. Son dos grandes vehículos en ambos extremos de la línea de BMW, ¿verdad? Bueno, pero ellos generan mucha alegría cuando estás dirigiendo. Obviamente, las versiones de M son un poco más poderosos, pero no debemos olvidar que también tenemos un M235i con el 0-260 en 5 segundos, así que es un compromiso para un car de ese tamaño. Y, por lo tanto, vamos a empezar un poco con el X6. Es un caro que, cuando salió, algunos dijeron que quizás nadie necesita, pero muchas personas quieren. Es un caro fantástico. Exacto. Nosotros empezamos el todo segmento de Sport Activity Coupes y, obviamente, el X6 fue el primer de sus tipos. Y luego añadimos una versión de alta performance en el año 2009, que era el X6M, y tenía sus fans. Y, obviamente, no es para los fainthearted, pero hay mucha gente que nunca consideraría un X5, pero siempre consideraría un X6. Sí, absolutamente. Así que, en 2014, acabamos de terminar, y acabamos de terminar con los números recordados. Y, por lo tanto, 2015 está mirando aún mejor con más nuevos productos. Me encanta. Me parece que te traen nuevos productos cada semana. Bueno, no bastante, pero siempre estamos esperando nuevos o nuevos productos. Y, por lo tanto, eso mantiene el negocio vivo y, por lo tanto, 2015 es nuestro 40º aniversario de BMW North America. Así que, claramente, estamos avanzando y asegurando de que tenemos otro registro de ventas este año. Pero, ¿cuál fue por 2014? Hace 1,000 vehículos cada día, ¿no? Sí, podrías llamarlo eso. Y, por lo tanto, 1,000 vehículos cada día, si miras todo el mundo, porque también somos el líder del mercado entre Alaska y Argentina. Sí, así que, fuera de los Estados Unidos, tenemos un público en México, por ejemplo. BMW está expandiendo en México, muy grande, en los próximos años. Sí, vamos a construir un plan en San Luis Potosí, y estamos muy orgullosos porque parece que tenemos otro punto en los Estados Unidos. Vamos a empezar en Spartanburg, South Carolina, con aproximadamente 100,000 vehículos, y vamos a hacerlo de ahí. Sí, así que no hay planes de lo que va a ser construido en México, pero es que va a ser el mercado norteamericano, ¿no? Sí, pero no se ha decidido, ya. Sí, así que, ¿qué otras empresas están haciendo bien en Latinoamérica? Brasil es bastante grande, y Chile, creo, es un gran mercado, ¿no? Sí, pero tengo que decir, estamos un poco decepcionados con el desarrollo general de las economías en Sudamérica. Chile siempre ha sido un fortaleza para nosotros. Ahora, hemos abierto un plan en Brasil en octubre, y las cosas están bien, pero, como un mundo, Sudamérica está dando un poco de hambre aquí y ahí. Sí, ¿qué es? ¿Tacces, o qué es? ¿Es solo una economía general? Sí, es una economía general, como algunas medidas administrativas que se han tomado en diferentes países. Solo mirad en Argentina. Sí, sé, Argentina es un problema. Pero ahora, aquí en los Estados Unidos, estamos haciendo muy bien, así que celebramos cuatro años este año, y es que va a ser genial, creo. Y también estamos haciendo bien en el resto de los Estados Unidos. Solo estoy refiriendo al medio ambiente general, que es más difícil de lo que esperábamos. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.